Sí, como dijiste, la tercera cuota al día, así que tenemos tres nuevos ganadores a partir de anoche. Y te paso la nómina, sería el 421-748, Cristina Fernández, 3.500 pesos, 420-045, Feliciana Fernández, la noche de los Fernández, el segundo premio con 3.000 pesos, y el tercer premio, el 421-265, Jiménez Darío con 2.500 pesos. Gustavo, bien, esto fue sorteo de anoche, ahora ya en el mes de noviembre viene el cuarto sorteo, cuota al día. Cuarto sorteo de cuota al día, y en diciembre, como está siempre estipulado, la quinta cuota pago contado, que es un premio especial, así que ya, como diríamos, estamos llegando siempre a la mitad del sorteo, más o menos. Gustavo, aprovechando este momento para hablar, teniendo en cuenta de la Asamblea General Ordinaria, ¿cómo ha quedado esta comisión directiva? Bueno, la verdad que no tengo a mano, ya te voy a pasar la planilla con la nómina, no es cierto, hubo algunos cambios, una particularidad, un poco expresándole a la comisión, que era mi voluntad retirarme este año, ya van varios años consecutivos de estar al frente de esta comisión, y bueno, la verdad que no hubo aceptación, por este año se propuso que siguiera yo como presidente, así que bueno, fue aceptado de mi parte, ya te digo, con muchas ganas de hacer, no retirarme obviamente, porque esto me gusta y uno no lo lleva en la sangre, pero bueno, tomar un poco de aire fresco y darle la posibilidad a quien conduzca otra persona, porque por ahí uno ya viene un poquito desgastado y desanimado un poquito ya con los años, y bueno, a lo mejor con las ideas quemadas, y así que siempre digo, tenemos un grupo de personas espectaculares trabajando, no es solamente la cabeza del presidente o lo que lo subciden, sino que es un grupo de trabajo espectacular, así que uno puede confiar, y cuando no está uno de nosotros, obviamente que hay gente que te suplanta y lo hace muy bien también, pero bueno, hay cierta responsabilidad, ¿no es cierto?, que hay que llevarla día a día, y un poco eso es lo que desgasta y hace que tengamos que tomar un poquito de respiro. Lo cierto es que está confirmando que sigue Gustavo Sargento como presidente de la Comisión de Bomberos, pero bueno, el otro día, antes que hicimos las notas, antes de la asamblea, y después de la asamblea, una nota que hizo Analia, que es justamente la jefa de Bomberos, pero rondó en el pueblo, porque yo después de la nota hablamos bastante cuando dijiste de que ya casi que no hay gente para trabajar, no se presentan listas, bueno, ¿cuál ha sido el balance de tu punto de vista? Es decir, teniendo en cuenta que no ha habido demasiada cantidad de gente, querés participar de una comisión. Sí, la verdad que pasa siempre lo mismo, y como hablamos ya en notas anteriores, que bueno, es muy difícil convocar gente para una institución, no somos ajenos a eso, nosotros a la hora de traer gente, se nos hizo difícil, gracias a Dios se pudo completar la lista, ¿no es cierto? No hubo, como vos lo reflejabas, no hubo lista opositora, así que tuvimos que, bueno, modificar los cargos que estaban vacantes, tuvimos que modificarlo con dos miembros nuevos, pero es una realidad, a la hora de tener que convocar gente y gente que participe para una comisión y todo eso, es muy difícil en estos tiempos, nadie quiere compromisos, nadie quiere responsabilidades, y bueno, somos nosotros los que por ahí estamos cuestionados por qué hacemos, y bueno, por eso por ahí un poco duele, que, o sea, uno, no estoy enojado ni nada por el estilo, pero si no que uno refleja eso de que se nos critica por ahí, pero le ponemos el pecho todos los días acá con este hermoso grupo, como te decía, y estamos haciendo un trabajo tan importante como es, esta institución tan noble y tan prestigiosa como es, y tratamos de llevarla adelante con la mayor seriedad y responsabilidad posible. Gustavo, por último, por ahí, para aquellos que por ahí no entienden o no saben, ¿qué rige el estatuto para poder participar de o presentar una lista? Es decir, tenés que ser socio, tenés que tener años en tu vida, ¿cómo es? Para formar una lista es simplemente, sí, el estatuto lo que te rige, el requisito número uno es ser asociado a la sociedad y tener tu cuota al día paga, bueno, que ahora se ha creado un problema, ¿no es cierto?, la cuota societaria se estaba cobrando por mediante el recibo de la luz por parte de la cooperativa eléctrica, y bueno, se ha complicado un poquito con ese tema, o sea que estamos, se están adeudando las cuotas, ya le estamos buscando la manera y la forma, ¿no es cierto?, de poder lograr, como te decía, poder volver a cobrar esa cuota societaria, ya que también nos está haciendo falta porque hoy en estos tiempos difíciles nunca alcanza, ese es uno de los requisitos número uno, y después para, o sea, como la comisión se va venciendo los cargos en un tercio, entonces para poder presidir la comisión tenés que tener como mínimo dos años de antigüedad en la misma, o sea que podés integrar la comisión, se forma una lista, se presenta una lista, es la lista ganadora, ¿no es cierto?, ante asamblea y decisión de los asociados, pero después así pertenecer a la que ya está, completar ese tercio que estaría vencido en cargos, no podría ser así ser el presidente un miembro entrante a esa comisión.